Pedro Sánchez se ha salido con la suya. Dos meses de tira y afloja, pero finalmente lo ha conseguido. No ha reunido los apoyos necesarios para ir a la investidura y ha conseguido, por tanto, la repetición de elecciones. Es lo que él quería. Sus asesores le decían que era lo que más le convenía. Cuando en un futuro los estudiosos analicen el año 2019 en España, verán que fue el año que nunca existió. Nosotros pensábamos que sería el año de la marmota, más de lo mismo, pero no. 2019 no habrá existido para España. Habremos estado sin gobierno, con gobierno en funciones, de campañas electorales, de elecciones, de pretendidas negociaciones que nunca fueron tales y de más elecciones todavía. Atrás habrán quedado los intereses en resolver cosas, problemas estructurales que tiene nuestro país para los que se requeriría un gobierno firme, la amenaza de ruptura de España por culpa de los separatistas, la crisis económica que se cierre sobre nosotros y nosotros sin hacer nada, solamente de campañas y de elecciones. Hoy nos preguntaremos de quién es culpa. ¿Es culpa de Pedro Sánchez que España esté paralizada? O, como él dice, es culpa de todos los demás. Hablaremos de política y también nos asomaremos al exterior. Hoy hablaremos de México. Nos visita Jorge Garralda. Él es quizá el presentador de televisión más famoso de su país, de México. Lleva casi 30 años al frente del mismo programa, a quien corresponda. Un programa humanitario. Nos visita en España y nos concede una entrevista en exclusiva. Con él hablaremos de México, hablaremos de televisión, hablaremos de televisión humanitaria, en fin. Son los asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o del mundo, si lo desean, a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o distrito.tv.es. Ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales y que si quieren enviarnos mensajes a través de WhatsApp, cuentan para ello con un teléfono, el 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que nos ocupan en la Mesa de los Intocables, esta noche nos acompaña Juan Carlos Bermejo. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches. Buenas noches, don Javier. Gracias por estar con nosotros. Ana Velasco, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias también por acompañarnos. Buenas noches. Carlos Díaz Pache, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Menudo está el tema político. Tendremos ocasión de comentarlo. Hablamos. Y Luis Magán, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te gusta? Gracias por acompañarnos. Y como todos los días en nuestra encuesta, les planteamos una pregunta. Hoy les preguntamos, ¿es culpable Pedro Sánchez de que España siga sin gobierno? ¿Es culpable Pedro Sánchez de que España siga sin gobierno? Porque como ustedes saben, él dice que es culpa de los demás. Pero nosotros le preguntamos a ustedes, ¿creen que es culpable Pedro Sánchez? Si creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. En fin, el caso es que él lo ha conseguido. Se ha salido con la suya. Dos meses de tira y afloja para finalmente provocar que no se lleve a cabo la investidura y que se repitan elecciones. Sus asesores le decían que era lo mejor, que la repetición de votaciones le beneficia. Por eso, al margen de los intereses del país y mirando solo por su propio beneficio, nos lleva a las cuartas elecciones en cuatro años. 2019 se queda como un año en blanco, en el que España ha estado paralizada a pesar de las amenazas que la acechan. Sin embargo, Pedro Sánchez le echa la culpa a los demás, sobre todo a Podemos, pero también al PP y a Ciudadanos. Y él, ni un mínimo gesto de autocrítica. Anoche, asistimos a su primer mitin electoral. Esperó a comparecer a que fuera la hora de los telediarios, ya saben, para garantizarse la conexión indirecto y la máxima audiencia. Nos anunció elecciones y nos dio su primer mitin. Sánchez es culpable de paralizar España, pero no parece importarle. Le echa la culpa a otros. Pero desgraciadamente, dos fuerzas políticas conservadoras y una fuerza política de izquierdas han preferido bloquear la formación del gobierno que las urnas reclamaron. Les pediremos a los españoles que lo digan aún más claro el próximo 10 de noviembre. Pero todos sabemos que tiene que haber un responsable, que alguien tiene que ser el culpable de esta parálisis de este país. Y en esa rueda de prensa, de anoche, un periodista le preguntó si los políticos deberían pedir perdón. Y más en concreto, él. Le dejaron parado. Estuvo varios segundos sin saber qué contestar. Presidente, buenas noches. Ha hablado usted de que los españoles hablen claro el 10 de noviembre. ¿Cree que tienen que hablar claro también ustedes, los candidatos, y pedir perdón a los españoles tras lo vivido durante estos meses, después del fracaso? Y en particular usted, si no consigue ser presidente del gobierno tras el 10 de noviembre, ¿dimitirá como líder del Partido Socialista? Pues, mire, yo soy el representante de la fuerza más votada. En todo caso, lo que diré es que todos tenemos que explicar a los ciudadanos cuál ha sido nuestra posición. Y yo creo que los ciudadanos entienden perfectamente cuál ha sido la posición del gobierno de España y de mi persona. Lo he dicho antes. Ya le vieron la noche. Un silencio más que lo cuente. Esta mañana, ya en la sesión de control en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez reaparecía con ánimos renovados. Pensando ya en esas elecciones del 10 de noviembre, pensando en que él va a ganar, y diciendo que una vez haya ganado otra vez, que no le bloqueen. Una cosa, señor Casado, el próximo 10 de noviembre, dado que nos vamos a ver obligados de nuevo a ir a elecciones, espero que los españoles den una mayoría más rotunda, si cabe, al Partido Socialista, para que ustedes, usted, señor Rivera, y usted, señor Iglesias, no tengan la capacidad de bloquear nuevamente la formación de un gobierno, que es lo que necesita España. Desde el PP, Pablo Casado le ha dicho, cuidado, no se confíe, que ya sabe, las elecciones las carga el diablo. Usted pretende ser proclamado presidente súbito como los santos, pero recuerde que las elecciones las carga el diablo. Así que ya tiene lo que quería, y el Partido Popular estará a la altura, para recuperar la senda desde el bloqueo político y de la recuperación económica, también para garantizar la unidad nacional, y sobre todo para recuperar el rumbo de una nación que a usted le queda grande. La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, también ha tenido un buen rifirrafe con la vicepresidenta, con Carmen Calvo. A ella la ha acusado de ser la encarnación de todo este teatrillo que han montado, y también le ha dicho que se hacen con ojo, que son responsables de muchas cosas. Usted, personalmente, usted ha sido la ejecutora de este socialista teatro, de este chanchista simulacro. Usted es la encarnación de esta farsa que han tenido que pagar todos los españoles. Es que resulta que al final el progresismo iba a ser eso, ¿no? La más descarnada y cínica lucha para liquidar a su socio progresista con el dinero de todos los españoles. Y me perdonará el señor Iglesias, que no está hoy, pero que por su suerte o su partido no me preocupe. Ni cuando ganan las izquierdas son ustedes capaces de gobernar. Solamente le haré un vaticinio final. A ustedes les va a ir muchísimo peor de lo que sus redondos les susurran. Y Carmen Calvo se ha revuelto con la cantinera de siempre, que si nosotros somos los ganadores, y ustedes a fin de cuentas, pues el pacto de perdedores de PP, Ciudadanos y Vox. Hay algo que me ha gustado mucho de lo que usted ha dicho. Han hecho las prácticas juntos, ¿verdad? Vox, Ciudadanos y ustedes. Alcanzando en pactos de perdedores muchas instituciones en las últimas elecciones. Pero por fin le he visto que coincide usted en la teoría. Sí, la dictadura progresista, la misma del señor Abascal. Hoy Pablo Iglesias no estaba en el Congreso, con lo cual ha tenido que ser su portavoz, Yone Belarra, la que contestase a esas acusaciones del PSOE de que los culpables de que no haya gobierno son los de Podemos. Yone Belarra le ha dicho que al final ustedes tienen lo que querían. Se ha dirigido a la vicepresidenta, a Carmen Calvo, diciéndoles que ellos siempre, desde un primer momento, lo que quisieron era repetición de elecciones. Porque pretenden o bien obtener más escaños, o bien conseguir ablandar a Álvar Rivera para que al final acabe apoyándoles. Señora Calvo, creo que mucha gente en nuestro país puede acabar pensando que en realidad ustedes están exactamente donde querían. camino a una repetición electoral en las que sus gurús comunicativos les dicen que van a rascar unos pocos más escaños, o en los que van a poder ablandar de una vez por todas al señor Rivera para que cumpla su papel y pacte definitivamente con usted. Y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en los mundos de IUPI. Oiga, si los ciudadanos votaron por el PSOE, son ustedes los que se tenían que haber organizado para darnos apoyo. Yo entiendo perfectamente que los ciudadanos que tomaron la palabra, que de forma contundente y clara manifestaron sus preferencias para la formación de gobierno. Hay que recordar que el Partido Socialista obtuvo el doble de votos que la siguiente fuerza, es decir, que el Partido Popular. Yo creo que es normal que los ciudadanos sientan que la política tiene que ponerse de acuerdo y que se tenía que haber permitido que el señor Sánchez hubiera conformado gobierno porque fue de una manera aplastante la persona o el partido político, la opción que de manera mayoritaria decidieron los ciudadanos. Pues yo creo que es muestra del cabreo que tendrá la gente y que, por tanto, los que tenemos que administrar los intereses colectivos tenemos que tomar buena nota de ello. Y desde Compromís, Joan Baldoví echa de menos que haya habido una auténtica negociación. Y a quien echa la culpa es a Pedro Sánchez. Hay dos instrumentos fundamentales, una silla y una mesa. Y creo que esos dos instrumentos fundamentales el señor Sánchez los ha utilizado muy poco. Lo hizo ya en el 2016. Creo que quien no sabe pactar probablemente no debería gobernar. Como guinda del pastel, Albert Rivera de Ciudadanos advirtiendo a Pedro Sánchez que después de las elecciones del 10 de noviembre, como sumen aunque sea un escaño más para poder gobernar, que se olvide de todo porque a quien le propondrá un acuerdo será el Partido Popular. Yo me comprometo ante todos los españoles que si la noche electoral hay un solo escaño más para cambiar al gobierno y para formar gobierno llamaré al señor Casado, sumaremos nuestros escaños y formaremos un gobierno. Y yo me comprometo a hacerlo en menos de un mes porque desde la noche electoral hay que trabajar y montar equipos negociadores y negociar políticas y no sillones como han hecho Iglesias y Sánchez en el espectáculo que hemos visto. Han pasado apenas 24 horas desde que Pedro Sánchez se entrevistara con el rey y desde que sepamos que iremos a una repetición electoral y con la intensidad del debate parece, Carlos, que habíamos vivido una legislatura entera entre ayer y hoy. Bueno, una legislatura entre ayer y hoy y en todo el año pues hizo siete legislaturas porque ha sido un año tremendamente intenso y lo que nos queda todavía. Y cuando estamos hablando de culpabilidades pues parece que hay una unanimidad salvo los portavoces de Sánchez, todo el mundo está de acuerdo con que Pedro Sánchez es el culpable de estar en esta situación. No ha querido negociar, él no se encuentra cómodo negociando. Hay un dato curioso, en el 2015 cuando era el Partido Popular el que tenía los escaños que ahora tiene Sánchez, fue el Partido Popular el que ofreció, el que puso la mano al PSOE para poder llegar a un acuerdo y el PSOE el que no quiso. Y ahora que es el PSOE el que tiene esos escaños también es el Partido Popular el que tiene la mano para llegar a un acuerdo y también es el PSOE el que se niega. Entonces yo creo que Pedro Sánchez pues no se encuentra cómodo en el Parlamento, no le gusta el Parlamento, no le gusta que le controlen al Gobierno, no le gusta dialogar, no le gusta llegar a acuerdos, lo que le gusta es darle cerrojazo al Parlamento, tener el Congreso cerrado y dedicarse a sus viajes y a sus cosas y sus cosas pues no son solución a los problemas de los españoles, es sobrevolarlos, sobrevolar los problemas, está planeando sobre España y no termina de aterrizar ninguna solución para los problemas de los españoles. Es incapaz de sentarse, como decía el portavoz de Compromís, es incapaz de sentarse a negociar con nadie, podía haber llegado a un acuerdo con Podemos, no pudo hacerlo, podía haber llegado a un acuerdo con Ciudadanos, no quiso hacerlo, podía haber llegado a un acuerdo incluso con el Partido Popular, Pablo Casado le ofreció 11 pactos de Estado para llegar a un entendimiento y poder arrancar la legislatura, no quiso tampoco, entonces bueno, o es incapaz de llegar a acuerdos o es que no quiere llegar a acuerdos y entonces nos miente, entonces o es incapaz o es mentiroso o las dos cosas a la vez, que también puede ser. Si ha conseguido una cosa, que le critiquen tanto desde la derecha como desde la izquierda, Ana, eso quiere decir que el culpable es él, claramente. Bueno, el principal culpable es él, puesto que él es el representante del partido más votado y el que tiene que tomar la iniciativa, pero los demás tampoco le han ayudado y la conclusión es que lo que está ocurriendo es que se está faltando gravemente al respeto a los españoles, se están burlando de la soberanía popular, están utilizando la democracia representativa como un instrumento para los intereses partidistas y eso redunda en un clarísimo perjuicio de la sociedad y como consecuencia estamos todos muy decepcionados, muy preocupados y la verdad, al final van a conseguir que colapse el sistema, porque vamos a ver, si el 10 de noviembre hay elecciones y resulta que nadie tiene mayoría absoluta, ¿qué es lo que va a ocurrir? Porque va a ocurrir eso, no va a tener mayoría absoluta Pedro Sánchez y lo sabe, entonces nos vamos a ver en las mismas, por tanto, si van a tener que pactar después del 10 de noviembre, ¿por qué no pactan ahora? Es que es una tomadura de pelo, es una indecencia y una inmoralidad y yo realmente creo que estos líderes que han podido formar gobierno, los que han podido, porque no todos han podido, los que no han sido coherentes, se merecen un castigo, se merecen un castigo de los votantes, de los españoles, que no nos merecemos este trato y ahí estoy pensando también, por ejemplo, en Albert Rivera, que perfectamente podría haber conformado un gobierno de centro izquierda con los socialistas, porque de hecho tenían mayoría absoluta juntos, eso era lo que votaron los españoles, entonces realmente pues muy mal. Luis, ¿qué precio te da? Bueno, el precio de la responsabilidad del presidente Sánchez lo veremos en el resultado de las elecciones del próximo 11 de noviembre, si definitivamente se celebran. 10 de noviembre, domingo. El 10 de noviembre, lo han decidido, el 10 de noviembre, perdón, el 10 de noviembre. En cualquier caso, todo el mundo, incluso en los medios de comunicación extranjeros cercanos a posturas socialdemócratas, acusan ya a Sánchez del fracaso de todo el proceso de negociador desde las últimas elecciones. Pero tenemos que darnos cuenta también que las elecciones no solamente es una responsabilidad de los políticos, es una responsabilidad de todos los ciudadanos, de a quién votamos, de cómo votamos y de la seriedad con que lo hacemos. Quiero decir que es cierto que el resultado que salió de las urnas en abril daba para cierto juego, es decir, daba para haber negociado, como bien decía Ana, un gobierno con Ciudadanos o haber gobernado de centro izquierda o un gobierno de izquierda con Podemos y no ha sido así. En cualquier caso, yo pienso, sinceramente, que prefiero unas nuevas elecciones que un gobierno de Unidos Podemos con el Partido Socialista, un gobierno del Frente Popular, por varias razones y una de ellas, la más práctica, es que nos vamos a enfrentar a una agenda próximamente, una agenda endiablada, es decir, tenemos antes del 12 de octubre, si las informaciones no son incorrectas, tenemos la sentencia del proceso, el 31 de octubre tenemos la definitiva decisión sobre la salida de Inglaterra de Europa, el Brexit, tenemos los temas de financiación, es decir, una agenda endiablada que un gobierno en donde tendrían, en donde estaría asentado en el Consejo de Ministros un personaje o un partido tan desleal, ya no con Sánchez, sino tan desleal con España como Podemos, podría resultar mortal. Juan Carlos, ¿qué te parece? Bueno, yo primero voy a responder a ese periodista, que alguien no ha respondido, Pedro Sánchez. Si los políticos deberían pedir perdón. Sí, claro que tendrían que pedir perdón, pero no lo van a hacer. Don Javier, ya se lo dije en julio, habrá elecciones. Usted avisó desde un primer momento, lo tenía claro. Y estaban ya todos en campaña en el mes de agosto. Señor Sánchez, señor Casado, señor Rivera Novo, que estaba de vacaciones, estaban todos ya en campaña. Los españoles no se tienen por qué afligir, ha ocurrido lo mejor, porque que hubiera un gobierno con Podemos, eso era un disparate absoluto. Y honestamente, estoy agradecido a Sánchez que no haya llegado a un acuerdo con, vamos, que se haya negado a meter a Podemos en el gobierno. Podía ser presidente y no ha querido serlo. Y eso es una de las pocas cosas que quizá le podemos agradecer al señor Sánchez. Gracias, señor Sánchez. Respecto a lo que habéis comentado de mi partido, bueno, ya sabéis cuál es mi opinión, lo he dicho aquí muchas veces, evidentemente, hemos dejado pasar una gran oportunidad de crear un gobierno sólido de centro-izquierda para hacer las reformas que todos los españoles llevan pidiendo a gritos, pero no lo de que si Navarra devuelverá o si aplicas el 150, no, 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 las reformas son cambiar la ley electoral, es decir, cómo elegimos a toda esta panda que luego hace estas cosas, cómo elegimos a los jueces, es decir, los que tienen que juzgar la fechoría y a esos golfos que luego nos devastan las administraciones públicas, y luego también tenemos que acabar con la dichosa industria política que no hacen más que engordarla, como por ejemplo en Madrid con cuatro consejerías más. Dicho esto, lo mejor que ha podido pasar es que vayamos a elecciones. Mi partido, ¿qué ha hecho mi presidente? Bueno, pues honestamente, yo estoy asombrado de lo que hizo el lunes y cómo lo hizo, porque, claro, una persona que quiere hacer algo por el Estado, pues sale en una rueda de prensa y dice, voy a pedirle a Sánchez a hablar, vamos a negociar, pero no pongo unas exigencias ya encima de la mesa, eso no son formas de negociar, usted es diputado del Partido Popular en Madrid, usted ha negociado con mis compañeros en el gobierno de Madrid, ustedes no han salido en el estrado a decir, y exijo a Ciudadanos, y Ciudadanos exijo, no, no, ustedes se han metido a una sala, han negociado y luego han salido y han dicho, hemos llegado a este acuerdo, bueno, así es como se hacen los anuncios, y si se meten en la sala, pues luego sale el señor Rivera y dice, pues mire, hemos llegado a un acuerdo, estos son los mínimos a los que hemos llegado, o no hemos llegado a un acuerdo, le he pedido esto, pero no ha ocurrido. ¿Pretende usted decir que Albert Rivera hacía un brindis al sol, una oferta que no era para negociar, sino para evidenciar una serie de cosas? En mi opinión, lo hizo porque veía que el partido no tenía ningún futuro en unas nuevas elecciones, esa es mi opinión, y le ha servido, ha ganado puntos. Por las formas, pero es que además, don Javier, fíjese, en la ronda de consulta del rey, cuando uno va a la ronda de consulta, es para decirle a su majestad lo que va a votar, y el único que no dijo lo que iba a votar fue Rivera, Rivera le dijo, majestad, porque le dijo, señor Rivera, ¿ustedes qué van a hacer? Y dice, majestad, depende de lo que haga Sánchez, si rectifica, entonces veremos, no, no, pero señor Rivera, dígame usted qué van a hacer, porque es que luego viene el señor Sánchez y le tengo que proponer o no, 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 lo que ya veremos, a ver, eso no es una ronda de consulta, tú tienes que ir ya con la decisión tomada para que el rey pueda decir si hay candidato o no hay, y como el señor Rivera no le garantizó al rey cuál era nuestra posición, pues el señor, su majestad, no pudo tampoco empujar a Sánchez, aparte que él tampoco quería dejarse empujar, ¿vale? Entonces, estas son las cosas que han ocurrido y le acabo de escuchar a mi presidente que sigue con la misma estrategia, vetar al PSOE y llamar a Pablo Casado al día siguiente para formar un gobierno, lo cual es... Una oferta en firme a la que se ha comprometido, si hay posibilidad, me llegue con el primero, lo ha dicho bien, No sé, yo no sé, es que a lo mejor se tiene que ir al Partido Popular. también antes de las elecciones dijo nada con Sánchez y ha cumplido su palabra, Álvaro Rivera, nada con Sánchez. Menos ayer, que sí quería. Ah, bueno. Me está gustando mucho escucharte porque veo que en Ciudadanos hay libertad de opinión porque verdaderamente lo que estás diciendo no es la línea oficial. Espero que no haya represalias. No, hombre, yo llevo así mucho tiempo ya. Rivera puede dormir tranquilo con usted. ¿por qué no? Está siendo... Él mismo lo ha dicho públicamente que la discrepancia en el partido es... Hay que admitirla y se puede vivir dentro. Hombre, siempre entra un respeto. Lo estás trabajando. Dejo que es contenturio habitual, es de Ciudadanos. Siempre ha sido muy crítico y nunca ha tenido pelos en la lengua. Habla bastante claro. Que hable con libertad y que diga lo que piensa. Eso es estupendo. Yo creo que tiene razón con respecto a que ya de antemano, otra vez, Álvaro Rivera esté poniendo vetos cuando resulta que él tiene que escuchar lo que dicen los españoles. y si las sumas son como son y él tiene que apoyar un determinado gobierno poniendo unas condiciones, a priori no puede decir que no lo va a hacer. Pero el guiño seguro que les ha gustado a ustedes, ¿no? Ya les ha elegido de partida. Bueno, sí, a ver si es verdad. Lo que es importante es que ese acuerdo se pueda llevar a cabo. Para eso hay que ganar votos, elecciones, escaños. Antes hay que presentarse a las elecciones. Entonces, Pablo Casado ha ofrecido un pacto previo a ese proceso electoral, especialmente en el Senado, donde todos sabemos cómo es el sistema electoral y donde se penaliza tremendamente a los partidos que no son los primeros y se dispersa el voto de manera increíble. Entonces, una fórmula de éxito, como se ha demostrado hoy en Navarra, para el Senado garantizaría que si ese acuerdo que propone Albert Rivera es real y quiere llegar a ese acuerdo, pues ese acuerdo previo que se puede hacer para el Senado, para el Congreso o para donde sea, pues garantizaría un mayor número de escaños, tanto en el Congreso como en el Senado, que esa coalición que propone se podía hacer ya de antes para maximizar las posibilidades de formar un gobierno. Pero un momento, ya vale de marketing político, porque es exactamente lo que tú acabas de decir. Primero se negocia, primero se habla y luego se cuenta, porque los propios del Partido Popular están diciendo que lo de España suma, que no se ha hablado en los órganos internos del partido. Y no lo han, por ejemplo, a Vox no se lo han propuesto oficialmente. La fórmula de España suma se ha propuesto especialmente a Ciudadanos, yo no sé si hay más partidos que se puedan sumar, seguramente sí, será positivo, pero que la fórmula de España suma sí se propuso a Ciudadanos, se propuso en privado y en público y por tanto es una cosa que está dicha, no es una cosa que se está inventando. A través de los medios de comunicación y además no se analizó internamente, no se consultó internamente en los órganos de dirección del partido y yo esto lo sé porque lo he visto publicado, las críticas de dirigentes del Partido Popular que dicen ahora me entero de que vamos a montar un estado suma. No creo que esa sea la forma de trabajar. Lo que creo que es importante es que mientras estamos discutiendo de las posibilidades de los gobiernos, mientras estamos haciendo elecciones y tal, este 2019 que decías se ha perdido porque no estamos funcionando, la gente sigue trabajando, las persianas se abren por las mañanas para trabajar y la gente sigue... Pero con mucha mayor incertidumbre. Todo eso es verdad, pero con mucho... Lo que quiero decir es que la gente sigue su vida mientras estamos discutiendo. Bueno, afortunadamente. Y entonces, no, no, lo que quiero decir es que eso no es eterno. Es decir, los gobiernos pueden paralizar los países. Ahora, por ejemplo, tenemos un problema con las entregas a cuenta que el gobierno tiene que hacer a las comunidades autónomas que está bloqueando y que entonces esta parálisis ya empieza a afectar a los ciudadanos. A la Comunidad de Madrid se la deuda 1.237 millones de euros que son para pagar a los proveedores, para pagar la sanidad, la educación... Es decir, una persona que tiene una empresa pequeña que es proveedor a la Comunidad de Madrid que se le pagaba a 30 días, a lo mejor se le va a pagar a 40, a 45 o se va a ir eso estropeando porque el dinero que tiene comprometido el Estado con la Comunidad de Madrid y con otras comunidades autónomas no llega, no llega por la parálisis y no llega por la cerrazón de Sánchez a cumplir los compromisos. Es decir, esta parálisis que a nosotros nos parece a lo mejor, bueno, pues elecciones, pues otra vez, tal. No, no, esto tiene consecuencias reales y Sánchez no le importan esas consecuencias reales porque a Sánchez no le importa nada más que sí mismo. Yo creo que aquí, perdonarme que me repita, pero la cuestión es que ninguno quiere asumir que la realidad política ya no es el bipartidismo. Entonces, los españoles cuando votan y votan a cinco formaciones aparte de los nacionalistas, están diciendo lo que quieren y luego los políticos, los representantes del pueblo elegidos por la soberanía popular se tienen que poner de acuerdo porque se lo deben a los votantes y el día de noviembre nos vamos a ver en la misma situación, en la misma tesitura y entonces, ¿qué va a pasar? Para eso tiene que haber voluntad. ¿Otras elecciones? Cuando este verano Pedro Sánchez se presentó a la investidura consiguió, después de negociar tres meses, consiguió un voto. Es decir, tuvo todos los del PSOE y el voto del partido regionalista de Cantabrio. Es decir, ¿qué negociación es esa? El Partido Popular cuando hizo su investidura en el 16 llegó a un acuerdo con Ciudadanos que es un partido grande, llegó a un acuerdo con Foro Asturias, llegó a un acuerdo con Coalición Canaria, llegó a un acuerdo con Unión de Pueblo Navarro y formó una mayoría suficiente y después consiguió que el PSOE se abstuviera después de echar a Sánchez que era el no es no por antonomasia que sigue haciendo lo mismo años después consiguió que el PSOE llegara a un acuerdo y se pudiera abstener para arrancar la legislatura. Pero es que Sánchez ha conseguido un voto, un voto. Nadie nos podíamos imaginar que después de la moción de censura la inestabilidad se fuese a instalar permanentemente aquí y se fuera a instalar permanentemente nuestra política curiosamente con lo que dice también Ana con la llegada de los nuevos partidos. Es decir, con la llegada de los nuevos partidos de los partidos que iban a renovar digamos un poco la política a nivel nacional se ha desbaratado todo. Es decir, se ha quedado una sensación de inestabilidad tremendamente profunda y una sensación de que debemos empezar a educarlos sobre todo los dirigentes de los partidos políticos deben de empezar a educarse en el que tienen que negociar sí o sí permanentemente. Es decir, sorprende que en los segundos niveles y en los terceros niveles en los niveles de las comunidades autónomas y en los niveles de los ayuntamientos se lleguen a acuerdos además muy multidisciplinares porque ha votado a Ciudadanos con PP ha votado con el PSOE y en cambio en el Gobierno de la Nación cuando en estos momentos tenemos unos retos realmente complicados es decir, monumentales es decir, es que no nos damos cuenta que el suflet de Cataluña puede volver a subir hasta no sé qué que de pronto no se sabe exactamente qué va a ocurrir con esta Europa que hemos conocido con la salida de los ingleses de una manera brusca y tal y sobre todo algo fundamental que es lo que tú estabas contando ahora mismo Carlos que es que la situación de la política a nivel superestructural se está empezando a adaptar en la ciudadanía porque entre otras cosas estamos empezando a vivir los efectos de las noticias que nos han ido enviando a los medios de comunicación a través del verano que es la ralentización y las dificultades económicas que estamos teniendo la caída formidable de la venta de automóviles la ralentización en los datos económicos del motor de Europa que es Alemania los datos del paro etcétera que compensen eso o que lo eviten entonces claro si tenemos un gobierno paralizado que no va a hacer nada cuando llegue ese momento de recesión cuando llegue ese momento de desaceleración grave de la economía no vamos a estar preparados pero por eso digo que es sorprendente que los líderes políticos que en este momento tenemos en España que es una generación que va de una horquilla de treinta y tantos a cuarenta y tantos que no tengan esa capacidad de negociación que se tuvieron en momentos en donde la gente que se sentaba no los herederos sino los protagonistas en algunos casos de la guerra civil es increíble pero yo creo que hay un elemento discordante ahí porque como tú decías en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos si se ha llegado a acuerdos hay un elemento que es discordante y que es distinto y que es enradecedor de la política que es el presidente Pedro Sánchez que es un elemento que si no estuviera ahí que si hubiera otro presidente otro secretario general del Partido Socialista probablemente no fuera así de hecho es lo que ocurrió en el 16 cuando su propio partido le obligó a irse lo echó y otras personas se pusieron al frente y las cosas se organizó bien todo fue distinto el personaje peculiar es él sin duda Juan Carlos bueno yo quiero hacer un par de matices en el año 16 íbamos abocados a elecciones también lo que pasa que en esa ocasión Ciudadanos dio el paso de negociar con el Partido Popular con el tiempo suficiente para luego hacer un acuerdo de investidura con Rajoy que luego lo investió en octubre sobre España suma no va a haber España suma así que ya ya te lo digo ya lo digo no va a haber España suma a lo mejor haya uno en algún bueno pues Navarra o algún sitio pero no va a haber España suma porque aquí lo que hay es una lucha de egos aquí el tema es así Sánchez ha hecho algo admirable que fue irse del PP o sea del PSOE dejar el escaño dimitir del secretario general y volver desde las tinieblas con unas primarias y ganarlas pero volvió transformada bueno eso eso es algo que son hechos y con ese señor que es el que ha ganado las elecciones hay que negociar y que se ha encontrado este señor pues uno pidiendo ministerios con unos que tiene a su lado que no saben hacer la O con un canuto otro que se ha llevado un varapalo electoral brutal y está pues recomponiendo el partido que sois vosotros y que bajo ningún concepto va a negociar con Sánchez nada porque entonces el otro que es el que está esperando para comérselo que es el nuevo presidente de Ciudadanos no el que teníamos hace dos o tres años sino el nuevo este nuevo presidente de Ciudadanos ¿cómo se llama? se llama igual ¿no? lo que quiere es comerse al otro partido quedar segundo en las elecciones y ser el nuevo presidente del gobierno eso es lo que se ha encontrado Sánchez pero se lo han propuesto eso es lo que no no se ha encontrado Sánchez entonces ¿qué va a hacer Sánchez? ¿pero qué va a hacer? honestamente ¿qué va a hacer? si vuelvo a repetir si en la ronda de consultas tú imagínate la ronda de consultas con su majestad ayer imagínate el esperpento señor Iglesias ¿usted qué va a hacer? hombre es que fíjese el señor Sánchez no quiere un gobierno de coalición y mis votantes mis inscritos y mis inscritas y mis inscritas han dicho que es que no no se puede claro yo no sé es que no puedo pues me abstendré me abstendré venga señor señor Rivera ¿usted qué va a hacer? no sé depende yo ya le he puesto ahí unas cosas ya pero el señor Sánchez le ha dicho que ya las va a cumplir o que se están cumpliendo eso es una tomadura de pelo su majestad no hombre no eso no puede ser tiene que salir y decir que va a la sexta de Ciudadanos pero el señor Casado está de acuerdo sí sí a mí me ha dicho que está de acuerdo bueno venga siguiente llega el señor Casado no señor su majestad no vamos a votar a favor y entonces llega el rey y dice pero si el otro me ha dicho que estaban de acuerdo pero qué pero qué es esto entonces llega el último llega Sánchez y le dice majestad es imposible nadie me apoya pero es que nadie nadie quiere tampoco es que es la realidad nadie quiere nadie quiere apoyar pero porque él no ofrece nada bueno bueno hay que negociar claro no vale llegar ahí al rey es que nadie me quiere claro siéntate y ofrece yo escuché y lo voy a repetir aquí 50.000 veces lo haré el día 21 de julio fue la investidura el debate 21-23 no me acuerdo bueno el 21 y luego la votación el 23 bueno le dijo Sánchez a Rivera en el estrado le dijo señor Rivera su grupo parlamentario y el mío deberían negociar para llegar a un acuerdo de gobierno eso está grabado eso está en la eso está en los diarios de sesiones del congreso que estoy harto de escuchar que no se lo ha ofrecido y se lo dijo en el congreso en julio pero no hemos tenido pues haberle dicho muy bien Sánchez mañana empezamos a negociar no sé si es que no estamos diciendo que haya que llegar a un acuerdo pero por lo menos ponte a negociar ¿qué le dijo? que no había Rivera forme usted gobierno con su banda con el botín con su plan y al final ni ha habido plan ni ha habido botín ni ha habido banda y lo que ha habido es un desastre y una oportunidad única perdida entonces por favor seamos serios nadie quería todos querían ir en esto el Partido Popular quería unas nuevas elecciones es lógico no el Partido Popular no quería nuevas elecciones el Partido Popular quería que Sánchez consiguiera una mayoría para tirar adelante y se lo ofrecieron 11 pactos de Estado que no quiso ni oír hablar de los 11 pactos de Estado que le propuso el Partido Popular porque el Partido Popular lo que quería es que el Partido Socialista volviera a la senda del constitucionalismo de los acuerdos de Estado de que los dos grandes partidos de España independientemente de los otros que han surgido pero que los dos grandes partidos españoles se pusieran de acuerdo en lo fundamental para que el Estado siguiera siendo algo estable y que pudiera funcionar independientemente de quien gobernase y Sánchez no ha querido hablar nada de eso porque lo mismo que le ofrecía pactar o negociar con Ciudadanos decía quiero gobernar con Ciudadanos quiero pactar con Ciudadanos o quiero dialogar con Ciudadanos pero mi socio preferente sigue siendo Podemos con lo cual es que no se puede estar en misa y repicando tú no puedes decir que tu socio es Podemos y querer pactar con otro que no tiene nada que ver primero el oro y el moro y después decirle ya no te doy nada bueno pues eso pues lo que ha ocurrido nosotros desde nuestro vamos desde nuestra posición al final Rivera decidió esta estrategia esto es lo que ha ocurrido vamos a elecciones y veremos que pasa suerte Rivera ahora como perdamos representación pues eso da lo por hecho ten por seguro que removeré cielo y tierra para convocar una asamblea e elegir una nueva dirección en Ciudadanos pues vete preparándolo porque todos los datos son así la pregunta ya veremos a lo mejor lleva razón pero la pregunta que dice Juan Carlos que pone eso a la mesa que yo si fuera el señor Sánchez le elegiría como portavoz de mi próximo partido de mi próximo gobierno este tierra es decir y ahora que en Ciudadanos tenemos elecciones se convocarán el día 10 de noviembre como dice Javier y ahora que es exactamente lo que va a pasar es decir yo creo que desde mi punto de vista a lo mejor situado es casado es decir peor resultado que el que sacó el partido popular en abril no creo que lo saque quiere decir que va a avanzar va a subir va a consolidar internamente su situación Sánchez veremos a ver la responsabilidad que le otorga el pueblo español de esa si realmente le identifica como el responsable de este fracaso de este desastre que ha tenido se verá hay un periodo es decir desde el análisis que estamos haciendo hoy hasta el día que de las elecciones va a pasar un mundo en todos los sentidos es decir es decir de verdad que el tema del proceso como les caigan 15, 18 años se puede organizar un follón tremendo como de pronto este pirado de Johnson decida salir en desbandada de tal puede ser un follón tal o la situación económica se enrarezca es decir que las variables que vamos a enfrentar o que se va a enfrentar la ciudadanía española el 10 de noviembre no son las mismas que ahora pero desde ahora mismo desde mi punto de vista es que Casado lo tiene entre los cuatro partidos nacionales la mejor situación Sánchez es una apuesta personal que ya no es del Partido Socialista es del propio Sánchez y de su asesor Redondo Iván Redondo Iván Redondo Rivera como dice Juan Carlos puede resultar muy dañado porque tiene una situación siempre ambivalente exacto que le puede ocasionar un desgaste formidable en el resultado de la selección y por último la situación de Pablo Iglesias es o consolida realmente su liderazgo porque no pierda mucho porque no baje demasiado en sus resultados o la explosión definitivamente de Podemos presentándose como están anunciando ahora los de Andalucía que se quieren presentar con sus propias siglas los de En Común también no sé qué pero en una misma lista que en una misma lista de todas maneras partidos nacionales hay cinco porque Vox ya está en el Congreso con 24 escaños sin duda y es muy posiblemente aunque las encuestas digan que no Vox no va a salir castigado porque ha sido un partido coherente ha sido un partido que ha tenido generosidad y lo ha demostrado en Andalucía apoyando a cambio de nada a cambio de nada al gobierno de PP con Ciudadanos también ha apoyado a los gobiernos de PP con Ciudadanos en Murcia y en Madrid aunque haya habido sus tiras y aflojas porque es lógico querer tener algún tipo de bueno de contrapartida ideológica y de que se cumplan una serie de mínimos pero en conjunto Vox ha dado la talla ha tenido altura de miras y eso se le va a reconocer y luego no se ha quemado con toda esta historia con esta guerra de pactos de no pactos de apoyo de no apoyo porque como ha ido por su línea y con las ideas muy claras y sin ningún tipo de mochila por detrás yo no creo que vaya a salir castigado y que es un actor muy importante que va a haber que tener en cuenta en el futuro de todas estas cosas yo creo que hay una cosa que es muy importante y es que la gente está harta la gente está harta y ha pasado de estar cansada a estar enfadada porque le hemos dado un tute muy duro este año hemos tenido las elecciones generales anticipadas hemos tenido las elecciones municipales autonómicas y europeas hemos tenido meses de campaña después inestabilidad porque no se formaba el gobierno vamos a otras elecciones la gente ha dejado de estar cansada para estar enfadada está harta está indignada indignada completamente y corremos el riesgo de que esa indignación suponga una una pasividad en las elecciones que la gente se quede en su casa y que se quede en la casa en su casa de una manera no coherente con la con la masa social que vota quiero decir que unos se queden muchos más que otros y que no sean precisamente los que digamos que el congreso que salga del 10 de noviembre no sea el reflejo de la voluntad de la gente porque algunos que hubieran votado si hubieran ido a votar ciertas opciones pues se queden en casa y ese congreso tenga un reflejo distinto por tanto creo que es muy importante que en este tiempo que falta para las elecciones seamos capaces de persuadir a la gente de que esto es muy importante que la gente está muy enfadada y que ese enfado tiene que llevarlo a las urnas pues para convencer a la gente de que esto es importante los políticos tendrán que demostrar que se lo toman en serio y por eso hoy les estamos preguntando a ustedes es culpable Pedro Sánchez de que España siga sin gobierno si ustedes creen que no 905 80 81 40 si creen que sí 905 80 81 41 vamos a hacer una pequeña pausa y cambiamos de tema si usted fuera director general de emergencias de una comunidad autónoma se iría al teatro en la noche de la gota fría uno el de Murcia del PP si lo hizo y por eso le han cesado pero y la alcaldesa de Cartagena que es del PSOE resulta que se fue de despedida de soltero y también dejó todo en pantano con la gota fría y ella sigue en su puesto pausa y les contamos prensa ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! 1-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. 2-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. 2-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Hace unos 500 años, el español Fray Andrés de Urdaneta descubre una corriente marina que hace posible cruzar el Océano Pacífico de oeste a este por primera vez en la historia. Nace así la ruta comercial del Galeón de Manila, las naves españolas que desde Acapulco a México llegaban a Manila conectando por primera vez Asia, América y Europa en una única ruta comercial. La mayoría de las mercancías que salían de Filipinas, rumbo a México y Europa, venían de China. Sedas, porcelanas, muebles, abanicos, biombos, pinturas de paisajes y mucho más. La seda y porcelana chinas se convirtieron en productos de lujo para las casas de las familias españolas, mexicanas y europeas más ricas. A cambio, los españoles traían a China la plata que tan escasa era aquí para acuñar la moneda del Imperio Ming. También especias americanas que siguen hoy en día formando parte de la dieta de los chinos. Estamos hablando de 110 barcos que cruzaron el Océano Pacífico durante 250 años, resistiendo a largas travesías, tormentas y ataques piratas. Gracias a China, el dólar español se convirtió en la primera moneda global. Y por primera vez en la historia se movían de una forma completamente pacífica no solo mercancías, sino también ideas, tecnología, ciencia y arte. Hoy en día, pocos saben que China y España contribuyeron a los inicios de la globalización. 500 años después, pueden seguir juntos este camino. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TUE va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Es culpable, Pedro Sánchez, de que España siga sin gobierno. Si ustedes creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. Cambiamos de asunto. El alto cargo del gobierno murciano, que fue pillado en el teatro, ya saben, Carlos Ruiz Palacios, que es de Ciudadanos en este gobierno de coalición, entre el PP y Ciudadanos, este hombre es de Ciudadanos, bueno, pues ha sido fulminantemente cesado este martes. Ha tenido que dejar su cargo de director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias en este gobierno de coalición. La opinión de Murcia publicó una foto en la que Palacios aparecía en el teatro el viernes por la noche durante uno de los momentos más complicados del episodio de gota fría en plena crecida del río Segura. Sin embargo, sigue en su cargo la alcaldesa socialista de Cartagena. En este caso ha sido en las redes sociales donde se ha difundido un vídeo en la que se ve a Ana Belén Castejón de fiesta en un bar de copas celebrando un cumpleaños y una despedida de soltero el pasado domingo en plena crisis por la gota fría con inundaciones ese día en los municipios de Los Nietos y Los Urrutias. En el vídeo se ve a unas personas bailando vestidas de blanco y entre ellas está la alcaldesa Ana Belén Castejón que, como decimos, sigue en su cargo. ¿Qué pasa? ¿Que aquí si uno es de un partido se le echa y si es de otro no? ¿O cómo va? ¿O es lo mismo? ¿Son cosas distintas? ¿Qué opinas? Bueno, evidentemente es una inmoralidad. Es decir, yo creo que tienen que dar un ejemplo, los gestores públicos tienen que dar un ejemplo de intachable. Sobre todo en un país que venimos de unas situaciones realmente reprobatorias. Yo creo que ha sido una exigencia la de la división de ciudadanos a mí me ha parecido acertada, que si no se puede un cargo de esas características, por mucho que estuviera el hombre cansado o por mucho que estuviera operativo a través de su móvil, esas cosas es inadmisible. Y en el caso del Partido Socialista, no sé hasta qué punto la laxitud que puede tomar en enjuiciar la labor de uno de sus militantes le permita no reprobarla ni decir nada a su candidata. Pero sí tenemos que ser muy exigentes, porque con los líderes, con los responsables políticos, de cualquier nivel, tenemos que ser mucho más exigentes que con la ciudadanía normal, desde mi punto de vista. El capitán tiene que estar al frente del barco cuando hay problemas, cuando no hay problemas también. El capitán y el maquinista también. También, también. En este caso no es el capitán, sino el maquinista. Claro, tiene que estar al frente de la nave cuando hay problemas especialmente. Entonces aquí yo creo que hay dos imprudencias, seguramente técnicas, pero especialmente estéticas. Es decir, la gente espera que sus responsables estén abordando los problemas que ocurren en el momento en que están sucediendo. Entonces en el caso de... Hay una diferencia muy grande, que es la que comentabais, ¿no? En el caso del director general de Seguridad y Emergencias de Murcia, fue cesado fulminantemente en cuanto se enteraron de que estaba en el teatro en lugar de estar en su puesto de mando donde tuviera que estar en ese momento. Y la alcaldesa, que estaba de despedida de soltera, de soltero, además todos vestidos de blanco, quiere decir que tuvo tiempo para ir a cambiarse y ponerse con el atuendo de la fiesta y tal, sigue en su puesto porque es de izquierdas. Y aquí la gente de izquierdas tiene bula para hacer un poco lo que le dé la gana sin que se le exijan responsabilidades. Se le pueden pedir, pero no pasa nada. Y así tenemos lo que hemos tenido también en los últimos años, pues imputados por malversación de fondos públicos como concejales del Ayuntamiento de Madrid, sin que pase nada, mientras se exigen responsabilidades por otras cosas. Asesinas, convictas y confesas presentadas como candidatas a la alcaldía de Ávila por Podemos. O lo más reciente, un condenado por las tarjetas black del PSOE, que sale de la cárcel y se le coloca en un puesto directivo en Rempedido. Y bueno, estas son cosas que, desde luego, a los demás no se nos permiten en absoluto, pero que con la izquierda tienen carta blanca para hacer lo que quieran. Y te diré más, hay una condenada por pertenencia a ETA, que es concejal en el Ayuntamiento de Navarra, que la acaban de condenar ahora como abogada de los ETA a las órdenes de ETA. Pero eso parece que no importa. O sea, ya hay determinadas cuestiones que ya se dejan al margen de la moralidad. Es decir, que estamos judicializando al máximo que una persona tuviera un conflicto con Hacienda hace años o que esté siendo investigado por algo que está por demostrar sin respetar su presidio de inocencia y cosas demostradas y flagrantes las perdonamos y las dejamos ahí. No parece justo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el terrorismo da lo mismo, da igual. Cualquier persona que apoye, que justifique, que aliente a los terroristas de ETA no está mal vista y puede estar perfectamente en las instituciones. Sí, pero porque es de izquierda radical. Y a mí me parece que eso es muchísimo más grave. Si fuera terrorismo de derechas no sería así seguramente. Bueno, pues, bueno, vale. No te digo que no, pero vamos, que eso está pasando en España y eso es una vergüenza y un bochorno. En cuanto a estas dos personas, pues sí, es mejor que ocupen otros cargos u otros trabajos porque les debería de salir de dentro. O sea, no porque te lo diga alguien o por quedar bien o por cuestión de imagen. Es que te tiene que salir de dentro. O sea, si tú tienes un problema familiar y tienes un hijo enfermo, no te vas de juerga. Pues si eres el responsable del 112 y hay unas inundaciones salvajes en el área que es de tu responsabilidad, nadie te tiene que decir que estés ahí al pie del cañón el primero. Decía el director de emergencias, estaba en el teatro pero tenía el móvil por si acaso pasaba algo. Y dice, hombre, evidentemente, claro, solo faltaría. ¿Pero en el teatro le dicen a que yo le apague en sus móviles? Sí, sí, lo tendría ahí. ¿Cómo lo es? Yo creo que la industria política, que es al final todo esto, porque además lo que implica es que los mediocres son al final los que dirigen en todos estos entes, que es de lo que se nutre esa industria política, pues golfos hay en todas partes, ni izquierda, ni derecha, ni medio pensionista. No vamos a hacer aquí ahora una... No, no, es la consecuencia de la golfería, lo que digo. Bueno, si es que ya te digo que es complicado para alguien del PP o del PSOE y hasta allá de Ciudadanos, o de Podemos poder poner al ejemplo de limpieza, porque ya al final todo es el mismo saco. Pero la clave está ahí, la meritocracia, es decir, quiénes son las personas que realmente están dirigiendo eso. Si la unidad de emergencia, no sé si el 112 desde Murcia o como se llame, ¿no? Sí, era la dirección general. Si el director general de emergencia... Del asunto de emergencia. Que tampoco fuera realmente una persona, pues no sé, un funcionario que pertenece a ese cuerpo, que tiene 20 años de experiencia en emergencia, o que es de la fuerza de seguridad del Estado, o sea, alguien realmente capacitado. Bueno, pero es que hemos visto, hay un personaje que es que lo ves así todo engominado al hombre, todo tieso, y dices, pero ¿esto de dónde ha salido? Vale, vamos a juzgar por su aspecto física, hombre. No, 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 perdón, 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 perdón. Lo juzgo, lo juzgo, ¿por qué? Porque en la Junta de Andalucía hay otros señores ciudadanos todavía, en una agencia pública de empleo, de esa que la intervención general de la Junta dijo que era prescindible, bueno, pues ahí tenemos un director general que metió a su novia en el despacho e hizo un vídeo para decorar el despacho. Y ese señor todavía está en Ciudadanos, ¿eh? O en el gobierno del señor Bonita y el señor... No, perdón, perdón, perdón. Eso es un ejemplo más de la chusma que nos están dirigiendo los entes públicos. ¿Y qué puedes esperar de esos personajes cuando hay un problema real, no saben qué hacer, se esconden, se van al teatro, se van a la discoteca, etcétera, etcétera, etcétera? Esa es la realidad. Porque hay una frivolidad. Y además en Cartagena la alcaldesa socialista no la habían expulsado a toda esta gente. No sé qué pasó. No fue en ese... Yo creo que sí, ¿no? No, pues ahí sigue, ¿no? Ya, pero quiero decir que esa gente creo que como pactaron en... Creo que fue en Cartagena. Que el PSOE pactó con un... Con otro partido que las expulsaron del PSOE. O sea, que no está bajo la disciplina del Partido Socialista. No, no, que no digo que sea por eso, pero te digo una cosa. O sea, el otro día la señora esta de Móstoles, la que puso a su hermana y a su tío le subió el sueldo y no sé qué, pues bueno, al final la obligaron a hacerlo atrás. Y yo denuncié el otro día. Nosotros tenemos una diputada provincial en Segovia. Que es concejala del Ayuntamiento de Segovia. Ayer salió en los periódicos, una denuncia mía. Que ha colocado a su novio de asesora en la diputación. Como hacen todos estos señores, los del PP también y los del PSOE, que lo hacen todos. Y aquí no pasa nada. Y aquí no pasa nada. Y como el novio está ahí, no por ser capaz, sino porque es el novio de él. Pues cuando hay una necesidad real dentro de esa diputación, en manos de quién estamos. Esa es la clave. La industria política es como un cáncer. Y estos señores no quieren acabar con ese cargo. Bueno, pues por lo menos en el gobierno de Murcia, este gobierno de PP Ciudadanos, detectado el error, fuera este señor. Algo de salvo. ¿Y qué van a hacer? Comérselo con patata. Lo van a dejar ahí encima. Porque pueden justificarlo de alguna manera. Ojalá cunda el ejemplo y sean tan eficaces a la hora de cesar a los cargos. Sean altos o menos altos. Y llevaríamos menos sorpresas en este país. Lo que dice Juan Carlos tiene razón. Quiere decir que ahí el amiguismo malentendido en España está tan exageradamente instalado. Pero no solamente en los políticos. Porque los políticos son un reflejo de la ciudadanía. Es decir, no son unos extraterrestres que nos han llegado o llovido aquí. No, son el reflejo de la gente que votamos. Empieza a ser una profesión eso. Cuidado. No, pero es una profesión muy amplia. Es decir, que hay muchísima gente que está en ello también con mucha disposición natural a hacerlo lo mejor que sea. Sí, sí, que no es una vida fácil tampoco la de políticos. Por eso te digo. Ojo, porque no todos podemos estar en la discoteca ni en el teatro. O sea, estos cargos tienen que estar. Pero fíjate, yo le voy a decir, aprovechando que aquí está este señor, yo a su compañía Isabel la tengo mucho aprecio. Y siempre le digo, ¿tienes la oportunidad de dar un ejemplo a todo el mundo? Con la juventud que tiene y la oportunidad que tiene de demostrarle que los políticos realmente pueden ser muy útiles para la sociedad y que pueden ser honestos y que se puede gestionar una administración con eficiencia. Y acabando también con esa industria política. Porque tienes ahí un lastre de tres paredes de narices. Y como no te lo quites de encima, fracasarás. Pues a ver si lo hace. Además, la pobre Isabel Díaz Ayuso que le ha remetido contra su familia de manera injusta y tal. En fin, en política parece que aquí vale todo y consiste en echar barro y enturbir. Eso es de lo más rastrero que he visto yo en los últimos años. Pero bueno, vamos a ver qué gestión hace. Vamos a ver qué es lo que hace, claro que sí. En fin, hoy levantamos mesa política, versión corta. Vamos a cambiar de asunto, pero vamos a ver el resultado de encuesta. Como saben, les estábamos preguntando si es culpable Pedro Sánchez de que España siga sin gobierno. Y nos han contestado de momento que no un 13%, que sí un 87%. Tienen ahí los teléfonos. Si quieren, pueden seguir votando a lo largo de todo el programa. Les agradecemos a Luis Magán que nos haya acompañado. Muchas gracias. Carlos Díaz Pache por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Ana Velasco, muchas gracias. Gracias. Y Juan Carlos Bermejo, gracias también. Nos vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos. Hoy vamos a hablar de México. Dentro de unos momentos nos acompaña Jorge Garralda. Él es el director y presentador de uno de los programas de televisión más longevos de la televisión mexicana. Del programa A Quien Corresponda en Televisión Azteca. Un programa benéfico, humanitario y uno de los hombres más carismáticos del país. Dicen que si se presentara al presidente de la República, seguramente saldría elegido. Nos acompaña y nos conoce en una entrevista exclusiva ahora mismo. A Quien Corresponda en Televisión Azteca ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños sean en realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconechi no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avicina una crisis de unas dimensiones extractor. Hace unos 500 años, el español Fray Andrés de Urdaneta descubre una corriente marina que hace posible cruzar el Océano Pacífico de oeste a este por primera vez en la historia. Nace así la ruta comercial del Galeón de Manila. Las naves españolas que desde Acapulco a México llegaban a Manila conectando por primera vez Asia, América y Europa en una única ruta comercial. La mayoría de las mercancías que salían de Filipinas, rumbo a México y Europa, venían de China. Sedas, porcelanas, muebles, abanicos, biombos, pinturas de paisajes y mucho más. La seda y porcelana chinas se convirtieron en productos de lujo para las casas de las familias españolas, mexicanas y europeas más ricas. A cambio, los españoles traían a China la plata que tan escasa era aquí para acuñar la moneda del Imperio Ming. También especias americanas que siguen hoy en día formando parte de la dieta de los chinos. Estamos hablando de 110 barcos que cruzaron el Océano Pacífico durante 250 años, resistiendo a largas travesías, tormentas y ataques piratas. Gracias a China, el dólar español se convirtió en la primera moneda global. Y por primera vez en la historia se movían de una forma completamente pacífica no solo mercancías, sino también ideas, tecnología, ciencia y arte. Hoy en día, pocos saben que China y España contribuyeron a los inicios de la globalización. 500 años después, pueden seguir juntos este camino. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¡Hasta, todos los domingos de 10 a 12. ¡Hasta, todos los domingos de 10 a 12.